Muy bien chicos, estamos en una zona muy centralizada de Buenos Aires en la cual una avenida indescriptible, la más grande, la más ancha del mundo la avenida 9 de Julio Bueno, ahí al fondo, ¿qué se ve mi amor? Y ahí están los aros, los arcos, está la avenida 9 de Julio y el más importante de esta zona, McDonald's, hay cuatro McDonald's ¿Acá? ¡Wow! Detrás está el obelisco y la avenida Corrientes La avenida que nunca duerme Y es un centro comercial muy importante Muy importante ¿Qué zona increíble que es todo esto? La zona de hoteles, de teatros, de locales Y mucha gente acá ¿Esto es algo nuevo que han puesto acá? Sí Formando la letra B y A Buenos Aires Y bueno chicos, ahí es muy altísimo el obelisco de Buenos Aires Ahora, ¿cuál es la historia del obelisco? ¿Qué fuente lo construyó? ¿Sabes más o menos? ¿Un regalo de quién? ¿De Francia? No, 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 se construyó acá Sí Sí Símbolo fálico Y esto abarca todo así, mucha gente acá sacando fotos Muchos turistas Muchísimos turistas Y estos son los, digamos, son los... Metrobús Ah, el metrobús Los carriles donde solamente pueden circular los colectivos Ah, separado todo Muy bueno Por los otros carriles, solamente automóvil y motor Ah, mirá donde eso no salió El que pasas de carril, si vas en uno que no te corresponde, multa O sea, un multón Multón, multa Multa El tiempo está realmente ideal, no hace frío, realmente está muy... Está frasquito, está muy lindo Ahora estos anillos son de las Olimpiadas, ¿no? De las Olimpiadas, sí ¿Qué van a hacer acá en Argentina? Prontamente, marcan, no sé cuándo Muy lindo, muy, muy lindo Y al fondo otra vez voy a... Messi, Messi, por todos lados, Messi Ah, sí, no, mira Mirá yo también Las publicidades Cárteles Bueno, y acá en el obelisco había hasta la semana pasada pantallas Donde se podía ver el partido Pero ahora los desarmaron Ahí Oh, mira vos Ahora los desarmaron Qué lindo Caminamos Vamos para Ahí ese era el local de Treza Donde está ese reloj Mariquísimo Sí Acá está el chico Bueno, aquí este... Hay manteros Ah, sí, ok, muy bien Los chicos africanos Vendiendo Bufandas Relojes Cadenitas Y ahí a la bandera argentina Hermoso Hotel República Debe ser Muy antiguo Sí Mirá ese edificio que abarra Es el de la esquina Es muy bonito Es muy antiguo Muy antiguo Fines del... Del 19 Principios del 20 Bueno, y ahora Y ahora, este... Guardamos el celular Guardamos porque sería una zona Una zona media peligrosa Pero en fin Acá está todo Buenos Aires, chicos